Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos una vez más en Casamérica, Cataluña. Como algunos de ustedes saben, con motivo de la exposición Medellín, Dos Miradas, que es la que actualmente tenemos aquí en Casamérica, Cataluña, hemos organizado un ciclo de actividades que tiene como eje central la ciudad de Medellín. Este ciclo de actividades, como pueden ver aquí en la pantalla, tiene por título Parchate a Medallo. Los que no sean colombianos, les cuento Parchate a Medallo, vendría a traducir algo como disfruta de Medellín, conoce a Medellín. Parchate es en la jerga del parlache, que es una jerga que se habla allí en Medellín, pero que se ha extendido también a otras ciudades de Colombia. Bueno, entonces, como les comentaba, este ciclo lo hemos organizado con motivo de esta exposición. El día 19 de febrero tuvimos la primera sesión. Presentamos el libro Calimán en Jericó, que es una novela construida a partir de historias de los niños de Medellín, niños de las calles, que le contaron al escritor catalán Ángel Burgas y él escribió esa novela juvenil. Hoy nos convoca nuevamente la literatura, hoy nos acercamos nuevamente a Medellín a través de los libros. Nos acompañan en esta sesión el escritor colombiano Sergio Álvarez, autor de las novelas La lectora, Mapana y 35 muertos. Nos acompaña también Juanjo Arranz, que es el director de programas y cooperación de las bibliotecas de Barcelona. Desde las bibliotecas de Barcelona es también desde donde se organiza el Club de Lectura Internacional Barcelona-Medellín y otras muchas iniciativas. Aprovecho para agradecer a Juanjo todas esas iniciativas que permiten seguir profundizando en la relación que desde hace tantos años tienen las dos ciudades. Y nos acompaña a través de la tecnología, gracias a la tecnología, esperemos que hoy no nos falle porque las pruebas siempre funcionan muy bien y a la hora, a la hora, pues a ver si tenemos suerte. Nos acompaña desde Medellín Pascual Gaviria, que es periodista y escritor también. Yo muy rápidamente, antes de ceder la palabra a nuestros invitados, simplemente recordarles, esta es la segunda sesión, todavía nos quedan cinco citas más para acercarnos a Medellín. Bien, el próximo domingo, día 15, tendremos el concierto Americanito. Viene Alejo García, que es un cantautor paisa, invitado por el Festival Barna Sands, para hacer este concierto en Harlem Jazz Club. Luego, el lunes 16, en este mismo escenario, tendremos una mesa redonda para hablar sobre proyectos culturales con impacto social en Medellín. El día sábado 21, arranca la nueva temporada del Club Internacional Barcelona-Medellín. Leeremos la obra El Mundo de Afuera, de Jorge Franco. Y también tendremos, a través de videoconferencia, a su autor, Jorge Franco, como les comento. El día 23, que es un lunes, en este mismo escenario de la literatura, pasaremos al teatro. Tendremos una puesta en escena, una dramaturgia que estamos construyendo exclusivamente para este ciclo de Parchate a Medallo, una dramaturgia hecha a partir de textos de diversos autores paisas. Y la última actividad es el lunes 30, tendremos a Héctor Abad Faciolince, escritor colombiano de Medellín. Héctor Abad clausurará la muestra, esta muestra que los textos son de Héctor Abad y también en esa misma sesión Héctor presentará su última novela que tiene por título La Oculta. Bueno, simplemente hacerles este recordatorio. De todas maneras, aquí afuera tienen la postal, también es la que tenemos proyectada, con toda la información, la dirección de los lugares, cuando no son acá en Casa América, la mayoría de las actividades son acá, excepto el concierto de Alejo García y el club de lectura que será en el CCCB el sábado 21 a las 18.30. No me estén, no me estiendo mucho más, también recordarles que desde nuestra biblioteca hemos diseñado esta guía de lectura que contiene todos los libros que nosotros tenemos relacionados o de autores de Medellín. Es una biblioteca pública, los invito pues a acercarse, a conocerla, a llevar en préstamo el material. Y finalmente quiero saludar a la nueva cónsul de Colombia en Barcelona, darle la bienvenida a la ciudad y por supuesto a esta casa, esta casa que hace puente con todos los países latinoamericanos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde y también a todos ustedes y cedo la palabra a Sergio, a Juanjo y a Pascual desde Medellín. Pascual, muchísimas gracias porque sé que ha interrumpido sus labores para estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Hoy nos reúne aquí, vamos a hablar de un tema en el cual yo también soy extranjero a pesar de que nací en Bogotá. Vamos a hablar de una ciudad que para todos nosotros, inclusive para los colombianos que no hemos nacido y vivido en ello es completamente mítica. Le agradezco mucho a Pascual que siempre ha sido como mi orientador en esa ciudad, como la persona que me la ha enseñado, que me ha explicado muchas cosas que nunca he sabido. Buenas noches, Pascual, hermano. Buenas noches, como va todo. En mi nombre, por aquí. Y a Juanjo. Buenas noches. Aquí está añando el guanábano, hermano. Y a Juanjo que amablemente nos acompaña como una especie de cuando se plantea esta mesa, yo pensé que yo era un extranjero más en Medellín, pero algo sabía, ¿no? Y que necesitaba un experto, entonces intentamos tener a Pascual que es un experto y queríamos como una especie de observador ajeno a la ciudad, alguien que la conociera, que la viviera, que tuviera un gran afecto por ella, pero que no hubiera nacido ni un niño allí. Entonces nos encontramos a Juanjo que por el trabajo en las bibliotecas han tenido mucha cercanía en la ciudad. Y creo que un poco lo que vamos a hacer hoy es esto, ¿no? Es jugar un poco a que los extranjeros hablemos un poco en Medellín y un experto nos introduzca en ella, ¿no? Y siendo así, yo le doy la palabra a Pascual para que nos hable un poco del comienzo de la literatura en Medellín, nos haga como un pequeño contexto y ahí ya podemos entrar como en autores que son más cercanos a los lectores contemporáneos y entraríamos en estos autores. Pascual. Listo. Bueno, es muy difícil que lo pongan a uno de experto en su propia ciudad, ¿no? Por lo menos estamos hablando en Barcelona, no sé qué diría la gente en Medellín de poner a un rótulo bajo experto en la ciudad, en literatura, no estarían chifrando aquí en la ciudad. Pero bueno, hablemos un poco de comienzos. Yo creo que hay una historia muy interesante de inicio, sobre todo de narrativa en Medellín. Una historia que está marcada con un libro sobre un crimen, un libro que se llama El Crimen de Aguacatay, escrito en 1870 indio, con un personaje que era toda una figura, un personaje conservador, político, periodista, abogado, fundó varios periódicos y Medellín tuvo una especie de bautizo de sangre en ese año. Medellín tenía 30 mil habitantes. Este sector de la Aguacatay es un sector rural. Ahí vivía una familia echabarrida de seis, siete miembros. Y una mañana aparecieron muertos todos, con Nacha los mataron, Nacha y con Carrot, toda la familia. Eso, por supuesto, conmocionó a la villa de Medellín. Incluso se desataron polémicas en Medellín sobre las teorías. Los que apoyaban, que había sido un loco de la familia, que había dado un rato de locura en un momento, ya mataba toda la familia. Y los antiloquistas, que decían que había sido alguien de afuera, un ladrón o alguien que había intentado, alguien que había entrado a la casa y había matado a toda la familia. Este personaje, Francisco de Paula Muñoz, que era fiscal en ese momento, estaba llevando de alguna manera la causa de ese crimen que había conmocionado a la ciudad. Y durante la causa, viendo lo que había generado en Medellín, dijo, no, vamos a escribir un libro que muestre cómo se lleva el proceso poco a poco, que se ocupa también para futuros investigadores judiciales y que de alguna manera le muestre también a la sociedad que estos crímenes no pueden quedar íntimos. Y escribió el crimen de Aguacatal, una obra en más o menos 300 páginas que va a dar paso a paso. Digamos que ese es el bautizo de sangre de Medellín y el bautizo de tinta, porque con ese libro se inauguró la imprenta departamental de Antioquia, en 1871, con seis muertos a Hacha y Garrote, y ahí está, nos lo han dicho, que es nuestra sangre fría, y de verdad que no la coge y se va al derecho intentando saber quiénes son los asesinos. Resultó, era un primo, que creía que eran muy ricos, que no vivían en esa familia, y por eso nos mató a Hacha buscando un entierro, que llaman en Medellín, un entierro a un grupo de comunidades de oro y como no volvían paliosas, que por supuesto no existían si no es la imaginación de este ciudadano. Ahí, digamos, hasta ese nacimiento incluso hay un profesor Jorge Alberto Naranjo, que hace una especie de recopilación de narrativa en Medellín en el siglo XIX, y dice, hasta ahí Medellín estaba dedicado a la policía, los escritores de Medellín estaban dedicados a la policía, ese fue el primer intento narrativo, y como les digo, bautizo de sangre y tinta en la ciudad. Bueno, creo que esta historia explica perfectamente la idea que yo tengo en Medellín, miran, yo siempre que pienso en Medellín, pienso en una ciudad mítica, y cada vez que me nombro en un sitio en Medellín, para mí es un sitio especial, o sea, no puedo tener una relación natural con la ciudad. A mí me dicen Medellín y ya es como si me nombraran a Troya, si todo lo que pasa en Medellín es fantástico, puede ser atroz, como cuenta Pascual, pero es maravilloso, ¿no? A mí me dicen, no, Manrique, yo también pienso en cosas fantásticas, o sea, nunca he podido tener una relación con Medellín tranquila. Y después, como he tenido estos amigos que me cuentan las historias, pues la cosa se sigue exacerbando, ¿no? Yo quisiera saber, Juanjo, ¿tú cómo lo ves? Bueno, primero de todo, gracias a la Casa América por la invitación. Para mí es, bueno, como he tenido la suerte de que Sergio me presentara, no como a un experto, que si lo es Pascual, ya estoy más tranquilo, porque a mí lo que me gustaría hoy ofreceros un poco lo que él los decía, ¿no? La experiencia de un lector apasionado por la literatura y apasionado por Colombia y sobre todo por Medellín. Porque a partir precisamente de mi trabajo con las bibliotecas de Barcelona y mi pasión por leer, como la de todos vosotros seguramente, pues eso me ha permitido acercarme a una realidad, a un país y a una ciudad que un poco lo que decía Pascual, ¿no? Hoy empezábamos, él decía, empezábamos por el libro de Francisco de Paula Muñoz, decías, ¿no? Sí. Y por ejemplo, a mí uno de los que me gustaría acabar comentando es el que vamos a comentar de aquí a una semana en el Club de Lectura Internacional Medellín-Barcelona, que es el mundo de afuera de Jorge Franco Ramos, ¿no? Y precisamente, otra vez, ¿no? La violencia, el secuestro, toda esa lacra que muchas veces identificamos con Medellín, ¿no? Sergio me preguntaba, ¿cómo lo ves? Medellín tiene esa realidad y eso atraviesa, creo yo, la tradición literaria de Medellín como no puede ser de otra forma, pero también hay otras realidades que, como os decía, por ejemplo, mi trabajo y mis dos visitas a aquella ciudad me han permitido observar. Sí que creo, como Sergio, que es una ciudad llamada la hipérbole, todo es desmesurado en Medellín. El otro día Sergio me decía que Colombia ya es así, estoy seguro, ¿eh? Yo conozco Cali, el triángulo, ¿eh? Cali, Medellín, Bogotá, no conozco, bueno, Cartagena un poco. Pero sí que creo que es una ciudad que todo es exageradamente grande, exageradamente desmesurado, ¿no? Desde el crimen a la violencia, pero incluso hasta las cosas bonitas y preciosas que allí pasan y, como no, algunos de los escritores de los que hoy vamos a hablar, ¿no? Yo, por ejemplo, me gustaría, Pascual, si no lo permites ya empezar introduciendo a algún otro, ¿no? Siempre explico que seguramente esto es un topicazo, ¿eh? Pero el primer acercamiento, el primer conocimiento que tengo de Colombia evidentemente es leyendo a García Márquez, ¿no? A Gabo que dentro de un año, ahora que desapareció. En el caso de Medellín, yo no sé, algunos de los lectores de aquí, pero mucha gente con la que he podido hablar sobre ese. El primer acercamiento a Medellín es leyendo a Fernando Vallejo, ¿no? Un escritor para mí, no sé qué pensarás, Pascual, y Sergio, de esa ciudad, a pesar de que él, ahora con Sergio discutíamos y te queríamos preguntar si sabes, por ejemplo, que Fernando, la última novela, Casa Blanca la Bella, la ubica en una restauración de una mansión en los laureles y tal. Y le preguntaba a Sergio si él sabía si eso era así en la realidad. Como él tiene esa tendencia a escribir siempre en un sustrato autobiográfico, si sabía, y te lo preguntamos a ti, si sabes si Fernando Vallejo ha vuelto a Medellín y está viviendo en Medellín, ¿o no? Antes de que empecemos con Vallejo, y ahorita mencionaron otras novedades, y así que mencionaste en el mundo de afuera, hay algo también, digamos, curioso y que conecta una especie de bandidos insignes en muchas novelas en Medellín. Ese personaje del mundo de afuera, el Mono Trejos, el autor del secuestro de Diego Echavarría, un gran industrial de la ciudad, una, digamos, de lo que llaman acá las vacas sagradas, en esa época, en 1971, digamos, alguna gente lo conecta ya con Pablo Escobar. En 1971 Pablo Escobar tenía 22 años, ya hacía sus vueltas con un señor Alberto Pied, que aumenta sobre todo el contrabando de cigarrillos, eran famosos sus robos en una motolandeta, de un color por un lado, de otro color por el otro, para destintar a los policías. Entonces, ahí se conectan todos esos bandidos en Mono Trejos, y después uno lo ve haciendo un túnel para robar un banco en pasto en otra ciudad colombiana, supuestamente socio de los castaños, de Vicente y Carlos Castaño, lo ve en otro escenario, y se van conectando esos bandidos. Y lo más gracioso todavía, o lo más inquietante, o lo más asustador, es que Pablo Escobar terminó sus días en la catedral leyendo este libro, el crimen de Aguacatal, porque supuestamente Daniel El Achejo, el asesino, era Daniel Escobar, y Pablo Escobar empezó a soñar que ese Daniel Escobar era un pariente lejano suyo. Quería pensar que ese gran asesino, ese primer gran delincuente que revolucionó a Medellín, era de alguna manera un tronco de su árbol genealógico. Entonces, ahí se van conectando esos bandidos de alguna manera, en la literatura también, porque esto está lleno de mitos por todas partes. Sobre Vallejo, te digo que el hombre sí, incluso yo estoy aquí en un sitio del Caracol Radio, en Medellín, muy cerca de la casa, en Casa Blanca La Bella, donde Vallejo volvió a Medellín porque volvieron los pericos. En todas esas novelas tiene una mirada romántica, como de la villa que se perdió, ¿no? Incluso en los días azules, en la primera del río del tiempo, es sobre todo añoranza de esa finca santanita, ser candidato en el sur de la ciudad. Y todo el tiempo Vallejo, solamente en esa primera del río del tiempo, está diciendo que Medellín ya no es lo que era. Todo el tiempo pasado fue más fresco, dice, tomando baño, hablando del calentamiento global, y me dije que se lo llevó en Sancia, Medellín, Medellín ya no es la ciudad que era. Lo dice todo el tiempo y añoró a los pericos que volaban sobre el Parque Bolívar. Un día me lo encontré en el Parque Bolívar, a Vallejo estaba caminando por ahí, y le dije, mira, ya volvieron los pericos, y ya es hora de su regreso. Y el hombre compró una casa al lado de donde vivió su familia toda la vida, y está viviendo ahí por tres meses, viene, quince días, vuelve y se va, pero ahí está en Casa Blanca, la Bella, y a todo el frente está lo que él llama Casa Loca, que era la casa de su familia. Incluso hace más o menos tres, cuatro meses, fuimos con un amigo allá a visitarlo a Casa Blanca, la Bella, y da uno cuenta que la familia es tan disparatada en algunos casos como sus hijos. Bueno, siguiendo con el territorio mítico, lo que cuenta Pascual es fascinante, como un montón de criminales va atravesando un poco la literatura que se hace en Medellín, pero es que Medellín no solo es mítica por sus crímenes, sino por algo más importante que son sus mujeres. O sea, Medellín es mítica por muchas cosas, la rumba en Medellín es fascinante, yo nunca he rumbido tan bueno como en Medellín, Medellín tiene unas mujeres guapísimas, y yo creo que ese mito de las mujeres de Medellín de pronto se encarna de una forma malévola e impresionante en Rosario Tijeras, en la gran novela de Jorge Franco. ¿Eso tú cómo lo ves, Pascual? Sí, sí, yo creo que, no sé, es como coger esa figura del sicario y añadirle la figura de las mujeres y vamos a crear un ícono especial, un mito que de verdad va a ilustrar. Creo que es un poco lo que se hace con la Virgen de los Sicarios y lo que se hace con Rosario Tijeras, y es coger esos personajes míticos que fueron haciendo, que digamos derivaron los dos tipos de manandros, que uno en aire de tango también, porque en aire de tango tenemos los malandros de los años 70, los malandros de Guayaquil, lo que se llamaba en esa época los camajanes, cuando todavía el asunto era cuchillo, ¿no? Y ahí están las cantinas, y ahí están las cujeras, y ahí están las putas, y ahí da el brinco después de que llega el narcotráfico, también hay novelas sobre eso, cartas cruzadas de Darío Jaramillo, Los Hijos de la Nieve, de José Luis Eduardo Corras, con la inducción del narcotráfico, ahí aparece el sicario, y el sicario marca definitivamente la sociedad y marca la ficción. Entonces, ese personaje, yo creo que en Rosario Tijeras lo que hace el hombre es coger a las mujeres y meter a las mujeres en ese cuerpo del sicario en convertir en una especie de artefacto mítico ahí que termina por enloquecer a todo el mundo, todo el mundo aquí con Rosario Tijeras, desde la escritura, después la película, y después tuvimos la telenovela. Hace poco, todavía estamos en Rosario Tijeras, ahora en telenovela, imagínate. Precisamente, Pascual, yo te quería preguntar, ¿no? Hablábamos antes de Fernando Vallejo, con su novela La Virgen de los Sicarios, ahora Sergio introducía Rosario Tijeras, y ahora hablabas tú de la adaptación, ¿no? ¿Qué opinas, por ejemplo? Creo yo, ¿no? Que la adaptación de Barbetes Weather, de La Virgen de los Sicarios, que contó con el guión de Fernando Vallejo, es una muy buena adaptación. En cambio, la película Rosario Tijeras nota la impresión que se aleja peligrosamente de las cualidades positivas del libro, y ya no te digo si nos puedes dar la opinión de la telenovela, que aquí no ha llegado. Sí, sí, yo creo que en La Virgen de los Sicarios tenemos más, tenemos más un reflejo de ese personaje extraño de Vallejo, aunque se pierde de alguna manera su labia, su rabia. Yo creo que esa rabia de Vallejo permanente, ese insulto, esa impuria, esa ofensa, como que se pierde un poco en la película, como que en la lectura uno la vive más fuerte, más permanente. Luego el personaje, en la película un poco más pasivo, tal vez un poco amedrentado por su compañero, ¿no? Uno no parece tan amedrentado por su compañero, parece que fuera ante la mano y que Vallejo fuera matando con la palabra y el otro con la pistola. Oye, va señalando, matemos a aquel, matemos a aquel. En la película uno sí siento un poco más amedrentado al lado de semejante personaje, pero me gusta, me gusta la película, me gusta esa adaptación. Y lo de Rosario creo que tiene también el problema de ese personaje, ¿no? Como el personaje más importante que cualquier cosa. Y la figura de la mujer termina llevándose la historia y termina convirtiendo también en un cliché y termina, si no arruinando, pues dando una idea un poco cancatinesca del personaje, de la realidad que pasa ahí también, porque ya se vuelve un juego distinto, no sé. Pero yo creo que, no voy a decir que la mujer sicaria no viene al tema, pero creo que sí se embeleza con la imagen de la mujer sicaria, se embeleza un poco la película y se intenta embelezar un poco también al espectador. Hay una cosa, Pascual, que ahora que tocamos estas novelas, yo siento que las novelas de alguna forma son fragmentarias. O sea, Rosario Tijera te cuenta como un Medellín, Fernando Vallejo te trata de contar otro Medellín, pero existe algún libro que realmente sea capaz como de introducirte en una ciudad tan compleja, que sea capaz de darte como un panorama global de esa Medellín que lo tiene todo, que no tiene así como tiene grandes criminales, tiene como otro montón de cosas que ocurren ahí, de vida cultural, de intentos de construcción de país, un montón de cosas que ocurren en esa ciudad. ¿Existe un libro que nos para un panorama completo? ¿O toca seguir pescando en todas partes? No, yo creo que toca coger esa... A mí me tocó un poco la semana anterior y el fin de semana, coger un poco la biblioteca de Medellín y repasar y subrayar algunas cosas. Creo que toca coger ese paquete completo y buscar ahí esa ciudad, esa ciudad entera, ese retrato completo de la ciudad. Creo que muchas de las novelas son fragmentarias, como en sí, por algún momento de la ciudad que llamó mucho la atención y que fue muy clave y que yo creo que ha sido muy retratada a los finales de los años 90, sobre todo la década de los 90, digamos, ha tenido una especial atención. La década del 70 también, con Guayaquil, que era como una especie del puerto seco de la ciudad, era donde llegaba el tren, donde estaba la plaza de mercado, donde venía la gente de los pueblos. Muchas de las novelas también tienen eso, algo de pueblo y de ciudad, algo como ese tránsito permanente. En Medellín el 70% de los habitantes es gente que vino de los pueblos a vivir a la ciudad, o sea, los nacidos aquí somos minoría. La mayoría de la gente vino de los pueblos y terminó viviendo aquí, o por lo menos sus padres vinieron de los pueblos y terminaron viviendo acá. Entonces, en los 70, digamos, hay mucho de eso. La llegada del pueblo, Guayaquil, esa especie de mixtura que había ahí, incluso hay un texto más, digamos, periodístico sobre Guayaquil que se llama Moscas de todos los colores, y le da como un buen título a eso. Después de los 90 vamos a tener eso, lo que aquí, por burla, se llamó La Sicaresca, un exceso ya de sicarios que abruman de alguna manera. Vamos a tener algunas novelas también que intentan describir la llegada de los nuevos ricos, o sea, había una especie de nueva clase social, había un movimiento social que había descuadrado la sociedad, que era muy claramente dividida geográficamente, dónde vivían los ricos y dónde vivían los pobres, dónde estudiaban los ricos y dónde estudiaban los pobres, dónde comían, dónde rumbiaban, la ciudad estaba muy marcada, muy fragmentada, y yo creo que el narcotráfico de alguna manera creó un asunto de movilidad social, querámoslo o no, que revolucionó la ciudad, revolvó un poco el tema, mezcló la gente, complicó las cosas. Ya los clubes no saben si poner balota negra o no poner balota negra, todos estaban mezclados. El hijo de Pablo Escobar estudiaba con los curas en el Colegio San José, ya no se sabía cómo era un poco la historia. Entonces yo creo que es difícil encontrar la ciudad completa, hay que irla mirando por pedazos y por novelas, y mirá que muchas novelas son también caseras, un novelo de Vallejo, y el de Vallejo es una saga familiar, es una saga que se mueve entre casa y finca, y se mueve entre sus hermanos, entre su mamá, la que él llama la loca, y su papá. Uno ve también una novela que me gusta mucho, que se llama El cine era mejor que la vida, El cine era mejor que la vida, de Juan Diego Mejía. También es la saga entre un hijo, una relación de su hijo con su padre desempleado en Medellín, alcohólico, visitante de Guayaquil, y es un poco lo que pasa en su casa y un poco lo que pasa en la calle, pero muchas tienen ese componente también de la casa, o sea que encontrar la ciudad completa, acuerda más difícil. Y si no sabes, hay una especie de fascinación, ya lo hemos dicho aquí, por el crimen, por lo oscuro, por el árbol que crece torcido, me lo encontré en la frase en Vallejo, diciendo así nacimos, ¿qué vamos a hacer? Nacimos torcidos, y me lo encontré también en el aire de tango, Manuel de Gía, diciendo aquel de que sale el árbol que crece torcido, pero se sostiene, es algo así. Hay una especie de fascinación, y si en el hermano se buscará en ese hueco, eso recove con esa oscuridad y un poco los límites, por eso en Medellín las novelas y las historias pasan mucho por los barrios de la puta, por el barrio de Antioquia, por lo que hay en la vida, por lo que llamaban la curva del bosque, que ahora es el jardín botánico, porque hemos ido domesticándolo también un poco. ¿Ha pensado, escuchándoos hablar, que otra de las... siempre se dice que Medellín y Barcelona, seguramente fruto de ese caminar conjunto que llevan las dos ciudades mucho tiempo, de hermanamiento y de trabajar en bibliotecas, como es mi caso, pero en otros muchos temas. Escuchándoos me da la impresión de que, y tú Sergio habrás oído hablar muchas veces de eso, de que la gran novela de Barcelona todavía no está escrita, que si hay algo que se le aproxima, dicen que es la ciudad de los prodigios de Mendoza, pero que no, porque hay una parte, sobre todo la última parte, de la transición, de la modernidad, pues no está cubierta. Entonces me da la impresión de que, en eso también, oyéndos, se parecen, Barcelona y Medellín, en el sentido de que todavía están huérfanas, de esa gran novela. Yo escuchándoos también quería preguntaros, o preguntarle Pascual, sobre un autor que yo no he leído, pero que me parece, según me dijeron, un clásico de la literatura en Medellín, de la literatura paisa, Manuel Mejía Vallejo, ¿no? Como ahí tampoco podemos encontrar, en la obra de este clásico de otros, esa gran novela de Medellín. Creo que es la gran novela, y la mencionadora, esa es la otra del árbol que crece torcido, hay que dejarlo. Creo que es la gran novela de un momento, y de un lugar, sobre todo es ese Guayaquil, Aire de Tango, ese retrato de años 70, en ese centro de Medellín. Ahí todavía, digamos, el centro de la ciudad, giraba el centro de los ricos, giraba alrededor de la iglesia, y el centro de los pobres, el centro que hervía, que hervaba, tenía una vida distinta, giraba alrededor de la plaza de mercado, y en la estación del perrocarril. Esa plaza de mercado se quemó tres veces, después se llamó El Pedrero, porque exactamente era eso, y toda la ciudad, una parte de la ciudad, miraba un poco tapándose en la nariz, lo que pasaba en Guayaquil. Y lo que hace Manuel Ejía, en Aire de Tango, es hacer un retrato de ese sitio, con un personaje bien extraño, un personaje que se crió solo, él dice que se crió con una tía, pero entonces no le creen bien, si con la mamá o no sé qué, un personaje que es mágica, pero a la vez es un macho de cuchillo, que está por las cantinas, buscando quién le pone pleito, para mostrar sus habilidades, es a la vez, carpintero, electricista, también hace su cuenta, medio torcida de contrabando, rebuscador, villarista, experto, y ese personaje es el que, de alguna manera, nos da un panorama muy, muy bueno, sobre la Medellín de los años 70, en ese punto, en Guayaquil, y por supuesto, él nació el día, que Gardel, se achicharró, en el aeropuerto, o la llorrea, entonces él quedó, enloquecido con el personaje, y él se cree Gardel, y las canta como Gardel, y a sus amigos, y les dice, hagamos de cuenta que yo soy Gardel, y está enloquecido con el tema, y la ciudad en verdad, se enloqueció con el tema, hay una novela, que se llama, La caravana de Gardel, que es un autor, no antioqueño, se lo va a dar, y te cuento un poco, cómo fue la sacada, del cuerpo, de Gardel de Medellín, en un momento, murió aquí, y la gente, en los barrios, y todo, pasó a decir, no, ¿qué se lo van a llevar? En un lugar aquí, en un lugar aquí, y pensaron, y lo tuvieron que llevar, a escondidas, por la ruta de Buenaventura, sacarlo, y llevarlo en barco, porque la gente, se quería quedar, con el cuerpo de Gardel en Medellín, o sea, lo que retrata, Manuel Mejía, de esa locura, de la deliana, existió, y se ve también ahí, retrata, en este personaje. Bueno, hoy todos les van a saber, a poco, porque es que es eso, Medellín, es como un territorio mítico, de muchas formas, ¿no? Hablemos un poco, de Héctor Abad, que yo creo que ha sido, como un novelista, que ha intentado, contar la ciudad, que ha intentado, ¿tú cuál cómo lo ves? Pues, bueno, hay otra especie, hay otra especie, de saga familiar, ¿no? Porque, parte del olvido, es eso también, es una, es parte del olvido, para las palabras, de Tomás González, ¿cómo se llama? Es una novela, la de su padre, de Héctor Abad. ¿El olvido que seremos? El olvido que seremos, es también, de alguna manera, una saga familiar, ¿no? Y ahí hay un Medellín, pero hay un Medellín, que no juega, a este asunto mítico, de los cincarios, ni intenta, mirar esa violencia, un poco desde arriba, sino que, es la violencia, por contar directamente, por la víctima, de una manera absolutamente, descartada, aquí, creo que, más que, que intento literario, lo que hay, es un testimonio, el hombre da, y que retrata, también, una época de la ciudad, que retrata, una época muy tensa, de la ciudad, y que posee, ese testimonio, que ya no ve al sicario, como una especie, de figura, por allá, encumbrada en la montaña, mirando desde arriba, pensando, cómo va a bajar, en su voto, y con algún aspecto, mítico, de alguna manera, sino que lo ve como, el victimario, lo retrata, de otra forma, creo que ahí, también, hay una saga, familiar, una historia familiar, una historia, entre padre, hijo, un poco, como la de Juan Diego Mexiquita, y que nos ubica, muy baja, como el amigo, de este asunto literario, de tratar a los asesinos, y nos lo pone, aquí, aquí, al frente, vea, con la víctima, al frente, con el hijo, llorando por su padre, hay una foto impresionante, del día que mataron a Héctor Abad, en el que está, el cuerpo, Héctor Abad Gómez, en el suelo, está su esposa, con un poco reconociéndolo, y está Héctor Abad, sentado en el suelo, mirando para otro lado, como perdido, y esa foto, y esa historia, creo que nos aterriza un poco, del dolor que se vive ahí, ahí, como que hay una manifestación de dolor, es real, en ese testimonio, y distinta, y lo otro es angosta, que es una novela, un poco futurista, inventando una ciudad, inventando una ciudad, que tiene tres pisos, en la que han hablado aquí, permanentemente, los economistas, los empresarios, los políticos, porque Medellín está, estamos en un valle intermedio, en el valle, en el río, en el río Medellín, abajo, ya digamos, Medellín está a 1.600 metros, abajo, en el valle, ya son, en el río Medellín, en el río Medellín, está la ciudad, digamos, madre, que llamaban de Medellín, que es Santa Fe de Antioquia, está, digamos, a donde está a 600, 500 metros, sobre el nivel del mar, y arriba, en el oriente, está un tercer piso, que es el río Negro, otra gran ciudad, otra ciudad, ya digamos, de este momento, debe tener 250,000, 300,000 habitantes, él juega, a que esas ciudades, se van a juntar, esas tapas, se van a juntar, y ahora hay una ciudad, de tres pisos, en la que él hace, digamos, un juego, el futurista, me parece interesante, porque, porque es jugada, a inventar un poco, ¿no? Aquí hemos jugado, es como a reconstruir, ese pasado violento, pero está intentando, buscar, no una salida, porque también pasan cosas, relacionadas, con esa violencia, pero hay que buscar, intentar un poco el futuro, ¿no? Alguna cosa, yo alguna vez, estaba en Cali, y me acuerdo, que así como, Jim Pascual, siempre me ha tratado, también, tener unos amigos en Cali, que hacían lo mismo, y nos sentamos, en un bar, a tratar de entender, que pasaba en Cali, y todo lo que me decían, mis amigos, que eran expertos en Cali, no, yo no lograba, entenderlo, o sea, todo lo que me decían, no me explicaba, no me explicaba el lugar, y de pronto, no sé por qué razón, ahí había un mapa, de la ciudad, y me di cuenta, que si uno miraba el mapa, entendía que pasaba en Cali, porque entendía, que Cali, era simple y llanamente, el centro, de un montón, de conflictos, que sucedían alrededor, ¿no? de un puerto, que tenía un lado, y después, yo saqué, como esa teoría de Cali, y me fui para Medellín, y me di cuenta de eso, o sea, Medellín es una ciudad, que lo que es, es como el eje, de una multitud, de sucesos, que ocurren a su alrededor, ¿no? Es el centro, un departamento, que tiene salida, al océano Atlántico, que tiene unos puertos, por los que se saca banano, pero también se saca droga, por los que se traen armas, es el eje, es una ciudad, a partir de la cual, se construye la colonización, y como el ingreso, de cierto tipo de desarrollo, a todas, muchas regiones, y finalmente, aunque hablemos de Medellín, como ciudad, no sé tú, ¿qué opinas Pascual? Realmente, Medellín es como, como el cruzo, muchos caminos, donde llegan muchas cosas buenas, pero llegan todos los conflictos, ¿no? Y esto a mí, como que me explica la ciudad, como que yo cuando, cuando quiero como aterrizar a Medellín, y decir, bueno, realmente que es Medellín, yo lo que veo, es todos los cientos de caminos, que la cruzan de un lado a otro, caminos que traen desplazados, caminos que traen problemas de drogas, caminos que traen la guerra, la violencia, las FARC, el comercio, ¿tú cómo sientes esa Medellín, que se cruza con todas estas fuerzas? La ciudad tiene que recibir, o tiene que acoger, cada año, cerca de 50 mil personas, que vienen desplazadas, eso, por supuesto, desborda las capacidades, de la ciudad, y le entrega, buena parte, del dominio, sobre esa gente, a criminales, hace poco, nosotros tenemos aquí, un periodo, lo que llamamos Ingreso Centro, y hace poco estábamos, lo recibimos, publicamos, una especie de pequeñas crónicas, de lo que pasa, en un barrio, no exactamente en Medellín, sino en que, ellos, que es una ciudad, digamos, llegada a Medellín, una ciudad bastante grande, tiene por ahí, 400 mil, 500 mil habitantes, llegando a los 500 mil, Nueva Jerusalén, se llama el barrio, y en ese barrio, mandan, absolutamente, los pillos, allá los pillos dicen, en dónde, se construyen los ranchos, por dónde pasan las calles, qué arepas se venden, qué huevos se venden, si se puede vender, el aguardiente, de la fábrica de licores, o no se puede vender, o no se puede vender, si dejan entrar, también de la Coca-Cola, o solo venden picola, entonces, estamos recibiendo, una gente, que llega, no a ser, o a cumplir las reglas, de esta sociedad, o del Estado, que supuestamente, tiene, así en Medellín, sino que llega a cumplir, las reglas, de quienes, están asentados, allá arriba, en esas montañas, y tienen el dominio, permanente, esa realidad, digamos, es fluctuante, en Medellín, ese control, en algunos de los barrios, se mueve, cambia, con los años, en este momento, digamos, que en occidente, de la ciudad, tienen los problemas, más grandes, el barrio Castilla, que es un barrio, mítico, también en el de Argentina, los problemas grandes, un ejemplo, de los negocios, que se manejan allá, y del nivel, de criminalidad, que puede haber uno, o de rentabilidad, que puede tener, ese dominio territorial, la fábrica de licores, de Antioquia, no puede entrar, a ese sitio, de la ciudad, ellos mismos, los pillos, hacen el aguardiente, lo empacan igualito, y lo venden, el de ellos, con el símbolo, de la fábrica de licores, de Antioquia, y hace poco, dijo el gerente, que el año pasado, por no poder, llevar el aguardiente allá, la fábrica de licores, dejó de vender, 100 mil millones, de pesos, 100 mil millones, de pesos, significa, ese control, territorial, en ese sitio, entonces, sí, yo creo que hay muchas, realidades, en todo caso, en la ciudad, lo que decir de Urabá, es un tema clave, que nos puede llevar, a algo literario, también, para que no nos pongamos, muy noticiosos, y es, hablar un poco, de Tomás González, yo creo que es un autor, descubierto, recientemente, en Medellín, es un autor, no nuevo, empezó a escribir, ya, digamos, con un, muy joven, con sus años, y, esa novela, la primera estaba en Mar, es, es una huida a Urabá, con un hermano de él, que terminó, asesinado allá, y Urabá tiene eso, Urabá es un poco, como un territorio, de renegados, territorios, de quienes tuvieron, un mal momento, en Medellín, por deudas, por problemas, para conseguir trabajo, por problemas, en la vida familiar, termina, de alguna manera, recupiándose, en el Urabá, como una nueva, una nueva oportunidad, ¿no? Está lleno de esas personas, zonas en las que, en Medellín, tuvieron un fracaso, de cualquier tipo, y fueron a Urabá, a buscar una segunda oportunidad, eso es, primero está evaluada, y Urabá, tiene todas las problemáticas, de mínimo, en este momento, hay, 800 policías, de una fuerza de élite, colombiana, buscando un personaje, otro nivel en Urabá, que es el líder, de lo que se llama, en Colombia, la Alta Crín, en Clan Úsuga, y son, digamos, los herederos, de los paramilitares, estos personajes, después de la denominación, de los paramilitares, terminaron ejerciendo control, en esa zona, donde salen, buena parte, de las lanchas rápidas, con la coca, hacia su, hacia Centroamérica, allá supuestamente, los tienen cercados, de por ejemplo, en 1.500 millones, de pesos, y, esto tiene todo tipo, de, de, color local, si uno quiere decir, el hermano, de este oto miel, fue capturado, el primero de diciembre, del 2012, porque, estaba celebrándola, ni nuevo, allá con su padre, la tenía llevado, una serenata, y en el chip, de la guitarra, de uno de los serenateros, fue a dar, el chip, con el teletransitú, donde lo canalizó, en ese sitio, que viene, de ese clan, y vienen historias, de ese clan, en el Urabá, que es sin duda, una región, aunque en este momento, tiene bastante, bastante desarrollo, y que marca, muchas de las cosas, que pasan, en el mundo. Hay una cosa, antes de darle la palabra, Juanjo, hay una cosa, que me acabo de acordar, fascinante, que me pasó en Madrid, y es que, me mandó una revista, a hacer un reportaje, en Madrid, y yo lo primero, que hice, cuando llegué a Madrid, fui a irme, a buscar unos fríjoles, Medellín, es una ciudad, donde uno desayuna, con fríjoles, almuerza con fríjoles, y cena con fríjoles, y los que hemos probado, los fríjoles de Medellín, vivimos buscando, fríjoles de esos, en cualquier parte del mundo, porque además los hay, entonces, yo me acuerdo, que yo llegué a Madrid, y me fui por ahí, cerca sola, a buscar un restaurante, colombiano, a comer fríjoles, iba solo, llegué al restaurante, me senté, en la típica, Fonda Paisa, pero en Madrid, y justo en la mesa, al lado, había tres ladrones, de Medellín, lamentablemente, o contarlo así, y entonces, yo me senté, a comer calladito, y a escuchar, a estos tres ladrones, y lo que me pareció, fascinante, es que esta gente, había organizado, el mapa de Madrid, como si fuera, el mapa de Medellín, entonces, el uno le decía, al otro, mira, no, es que para ir a buscar chicas, tenemos que ir a la, no sé, a Laureles, y entonces hablaba, de una parte de Madrid, que ellos habían bautizado, Laureles, y empezaban a hablar, todos, o sea, para ellos, ellos habían hecho, como una réplica, de su imaginario, Medellín, en Madrid, y de pronto, terminaron de comer, y uno le dice al otro, ¿dónde vamos a robar ahora? Y el otro le dijo, pues al poblado, y se fueron, entonces, sí, es como eso, inclusive, el que es de allá, mitifica tanto, ellos no eran capaces, de decir, que si era la moraleja, porque eso es demasiado castizo, entonces, ellos a la moraleja, la habían puesto al poblado, ¿no? Entonces, es como, que también eso es lo que hace, que Medellín sea fascinante, también tiene como una gente, que está como tan arraigada, a ese espacio, y que lo construye, de una forma u otra, como con tanto apego, que lo trasladan, ¿no? ¿Y tú cómo lo ves, Juanjo? Estaba pensando, Sergio, cuál podría ser el poblado de Barcelona, y me imagino, Bonanova, Sarri, Pedralbes, sí, Pedralbes, no, yo quería volver un poco a Héctor Abad, porque, bueno, es un autor que me fascina, que, que el olvido que seremos aquí causó sensación, me parece un ejercicio de recuperación de la memoria, que es una de las cosas que siempre destaco como envidiable de Colombia, en relación al miedo que le tenemos a la memoria en este país, como en Colombia, por ejemplo, todos estos procesos de reparación, de recuperación de la memoria, se viven de una forma mucho mejor que me parece, que lo hacemos como lo hacemos aquí, ¿no? Pero me parece una novela fascinante, angosta. Bueno, nos hemos juntado para hablar de literatura, y también para criticar a los autores, si me dejáis, ¿no? Para mí angosta, que me parece una novela fascinante, le sobran, no sé, igual 100, 150 páginas, para ser perfecta, pero me parece una ciudad que yo reconocí enseguida, me pareció reconocer enseguida a Medellín, ¿no? Y en ese sentido, me parece una novela inédita en el panorama colombiano, me da la impresión, ya digo que no soy un experto, entonces corrígeme si es así, e incluso en el latinoamericano, ¿no? Como una novela prácticamente de ciencia ficción, pero con una crítica social, ¿no? La construcción aquella de los tres pisos, ¿no? Que a mí, cuando por ejemplo, los colombianos, habláis de los estratos, ¿no? De este es de estrato 1, este es de estrato 6, y tal y cual, la primera vez que lo oyes a un europeo, eso no lo entiende, ¿no? Y como eso me da la impresión, Abad Facio Lince lo asimila a esos tres pisos que tú decías, ¿no? Pero bueno, yo te quería, como lector, pues tengo una curiosidad malsana por las cosas que pasan en las novelas, en los autores que admiras, ¿no? Y una cosa que nadie me ha salido a responder, de los paisas que le he preguntado, es, hay una imagen de esa novela que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que es la cascada, una cascada que escribe Héctor Abad y que no lo voy a explicar aquí, me permitiréis porque estropearé una parte del relato. Pero realmente, ¿Pascual esa cascada existe o es un recurso artístico literario de Héctor Abad? Es un recurso, es un recurso. Ahí hay una mesa, ¿no? Él trae el salto del Tequendama, lo trae, el salto del Tequendama es un salto muy famoso en cercanías de Bogotá, visitado por todos los viajeros y dibujado por todos los viajeros en el siglo XIX y tiene incluso esa casa como fantagórica, muy extraña, al lado del salto, salto que era famoso también por los suicidas, ¿no? De alguna manera, y el trabajo lo trae y lo sitúa aquí en Medellín. Ahí hay una mezcla, ¿no? Entre un elemento, lo sitúa en esa ciudad inventada de tres pisos, inventada y retratada también, bien retratada, como decir, porque en muchos momentos la ve uno también ahí, a esa medellín, un poco oscura, pero que no ahí está. Y como decía antes, Cristina, la presentadora, el último acto de este ciclo, Parchate a medallo, va a ser la presentación de La Oculta, de Héctor Abad. Sin estropearnos un poco las tripas de la novela, dinos qué opinas, qué sensación ha tenido la publicación en Colombia, qué te parece. Tengo que ser absolutamente sincero y decir que no lo he leído, pero sí sé más o menos de qué se trata, incluso ya he pensado, ahora que hablamos de esa combinación entre pueblo y ciudad, y de esa cantidad de novelas que hay aquí, de campesinos llegando a la ciudad, pero me preguntan, bueno, ¿por qué estábamos haciendo una novela como La Oculta? Que es una novela hablando de un territorio, digamos, a cerca de dos horas, tres horas de Medellín en el suroeste, un territorio montañoso, un territorio que, de alguna manera, terminó colonizando Medellín, mucha de la gente de Quericó, de Andes, de Jardín, que eran cafeteros, en su mayoría, terminaron viniendo en Medellín, y él termina en una novela también un poco anulando ese paisaje, ese campo, y esa ruralidad de algún modo. Eso yo creo es un poco La Oculta, teniendo trícoles también familiares, porque ese es un territorio absolutamente familiar, dividido en casas de cada una de esas familias, o sea que no va a tener otra sala familiar, con problemas, con asesinatos, con suicidio, con demás, y va a tener también, ya no los campesinos llegando a Medellín, sino los citadinos huyendo un poco hacia el campo, huyendo un poco hacia su memoria, huyendo un poco a la tierra del paisaje que recuerdan de niños, y el paisaje de sus ancestros. Entonces, por eso, y te digo que no la he leído. Hay una cosa, yo quería aprovechar esta charla, porque, pues claro, estamos hablando un poco de los autores que se publican acá, que en el entorno tienen el acceso a los libros, pero hay una gran camada de escritores antioqueños, que digamos, muchas veces ni siquiera llegan a Bogotá, ahora hay una gran camada de escritores jóvenes, me gustaría que habláramos un poco de esto, ¿no?, como estos nuevos libros, como estos escritores, que además rompen, rompen un poco todo lo que hemos hablado sobre el crimen, sobre las sagas familiares, empiezan a ver novelas más intimistas, empieza a ver como otro montón de cosas que a mí me gustaría que las tocaras. Sí, 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 a ver, algunos se recuerdan de una novela reciente llamada Madera Rambaje, de una escritosa ante Juan Miguel Gómez, una novela que se sale de ese cuento de la criminalidad y de buscar un poco de personajes líticos ahí, de buscar historias ahí, y es un poco la historia de un grupo de amigos, ¿no?, también hay películas como sobre el tema, un grupo de amigos metidos en el cuento de la loda, ¿no?, en el cuento de la loda, no como la contraplicante y no como consumidores, una vida que va rápido, una vida que va a pie, caminando, recorriendo esa ciudad, encontrándose con los peligros en cada momento, rebuscando, Madera Salga, que se llama, parece una novela interesante, narrada de otra manera, mucho más rápido, sin, digamos que se trata de, con esa, con esa Medellín difícil, con esa Medellín violenta, y ya no hay una mirada ni condescendiente, ni que el autor no puede estar, sino que lo enfrentan, de alguna manera, me parece que es buena, otra novela de Andrés Burgos, Manual de Pelea, por ejemplo, es una novela interesante, del mundo del conegro, un mundo, ahora que hablamos de bullying y demás, es un mundo de cómo suceden las cosas en el bachillerato, digamos, también están llegando al bachillerato los personajes que antes no llegaban a esos colegios privados, hijos de narcotráficos, hay esa mezcla también ahí, hay los, el ranking que él va haciendo en esa novela, que es un ranking interesante, como que se construye en todos los salones, como se va moviendo ese ranking con las cosas que van pasando, de la cordillera, una novela de Ignacio Piedradita, que es un escritor aquí, geólogo, una novela más reposada, más poética, si uno quiere decir, más encontrando significados en el paisaje, no sé, como que le da un significado distinto a estas montañas que rodean el valle de Aburrá, y ese escenario como que le transmite algo especial a la novela, José Luberto Corras, creo que también, no es un escritor joven, pero ha publicado dos, tres novelas interesantes, una sobre los últimos días de Pablo Escobar, se llama Javier Víctor, es interesante porque cuando uno ve esos últimos días, hace poquito leí en el país de España los últimos días de Tuta, la Tuta, el marco recién apresado en México, y uno como termine viviendo en una casita de madera y techo de lata y después termina viviendo incluso durante dos semanas o una semana en una cueva donde torturaba a sus enemigos o donde guardaba a sus secuestrados, esa terminó siendo su último refugio. Esta novela de José Luberto Corras son los últimos tres, cuatro días de Pablo Escobar encerrado en esa casa, temiéndole a todos, desconfiendo de todo, también tiene algo interesante. Para matar a un amigo, también es una novela interesante, es que ya por dos jóvenes, si no lo opina, Juan José Gavilla, tiene algo interesante y es que esta ya es la violencia que llega a los barrios, a los barrios de clase alta, digamos, las pandillas, comienzan las pandillas en los barrios de clase alta, al principio es un asunto que tiene que ver con un depoque juvenil, con el punk, con no sé qué, con la pelea, con el bate, pero se van juntando con los combos de los pillos, esas barras, esas pandillas y se crea una amalgama bien extraña, bien loca y lo que es interesante en esa novela es que como hace Francisco Paula Munoz es que estos dos escritores son abogados y cogen el expediente de un asesinato de un joven de esa pandilla y se ha metido en un cuento que se llama el monoco que mata a un amigo, a su mejor amigo y a la mamá de su mejor amigo y mata también a su padrastro. Con ese expediente ellos se van, digamos, por ese esqueleto del expediente se van y hacen una novela también interesante ya de época de 90, principios de año 2000 aquí en Medellín, digamos, esas cuatro o cinco que me acuerdo de las últimas y te digo que en este momento yo veo más gente escribiendo aquí en lo periodístico que en la ficción. No sé si tengo un sesgo por ser editor del Pueblo y el Converso Centro que te digo también publicamos cosas literarias pero digamos que nos recortamos un poco en el periodismo y ahí hemos conocido jóvenes, gente que está escribiendo otros incluso para no ponerle nombre decimos hermano si está dedicado a la mecanografía bienvenido independientemente de la ficción y la no ficción la mecanografía que nos interesa hay una cantidad de gente contando la ciudad y sin duda esto cambia rápido esto cambia rápido y si uno da cuenta todos los días se desactualiza para mucho. Ahora quiero pasar al turno de preguntas pero antes de eso quiero contar una anécdota para que todos entendamos lo mítica que es Medellín. Resulta que Medellín tiene un periódico bastante conservador que se llama El Colombiano y le dirige una mujer que ya no es conservadora sino que está loca o sea que es un godarrio es de tal magnitud que está completamente loca y en Colombia un país como todos estos países hispanoamericanos la locura gobierna y en Medellín en el centro de Medellín hay un parquecito que se llama El Parque del Periodista creo que hay una estatua de un periodista famoso está supuestamente el padre del periodismo en Colombia que no es cierto pero fundó una gaceta pero es un cubano Manuel del Socorro Rodríguez vivo aquí como bibliotecario y de una vez fundó una especie de gaceta del nuevo reino de Granada y era más que todo actas oficiales pero dijeron bueno se imprimió la primera ese es el padre del periodismo en Colombia y era fumar marihuana o sea digamos el punto en el que está está como muy cerca donde pueden ir los jíbaros a vender la droga donde pueden ir los estudiantes a fumársela digamos que fue como un cruce perfecto y poco a poco ahí en ese parque se fundó se montó como un parche como una gente que iba ahí a tomarse sus cervecitas a fumarse su porrito y a estar bien y esta mujer absolutamente gola hizo creo que una editorial diciendo que ese parque bateante había que bombardearlo porque pues estaban haciéndole un daño a la imagen del periodismo al coger el parque al periodista para fumarse un porro y en el editorial decía que de ahí no podía salir nada bueno y como Medellín es una ciudad mágica es una ciudad mítica ahí se juntaron Pascual un gran fotógrafo un fotógrafo al que yo quiero mucho que es el que hace la portada de mi última novela Juan Fernando Espina y montaron un periódico que se llama Universo Centro ¿cuánto lleva ya Pascual? 6 años llevamos y 63 vamos al número 64 entonces ellos dijeron bueno vamos a demostrarle a María Mercedes que de aquí sí puede salir algo bueno que en vez de bombardear este parque aquí va a salir algo bueno y han hecho tal vez el mejor periódico que se está haciendo en Colombia lo pueden consultar en internet donde hay cientos de historias es un periódico lleno de crónicas lleno de toda clase de historias con las que uno realmente puede conectarse a Medellín a Colombia es fascinante ahora sí yo quisiera abrir un turno de preguntas para que aprovechemos a Pascual antes de que la tecnología nos traicione al oído de la cordillera tenemos también los amigos míos se vienen muriendo Luis Miguel Rivas y muchas otras novedades que no se consiguen en Barcelona porque lo que comentaba Sergio no están publicados aquí pero que nosotros aprovechamos todos los que vienen de hecho para el estar Julián de Inglaterra cerca de Barcelona aprovechamos las mulas culturales para que nos traigan las mulas culturales hay muchos autores que están hablando de las culturas pero no es esto también y tenemos también el hombre que no quería ser padre que también se los quiero recomendar muchísimo a Arfonso Vitrago que también colabora con el también escribir en Universo Centro bueno preguntas en Medellín existe cierta tendencia a escribir escribir por escribir por decirlo así sin necesidad de narrar algo específico no sé si Pascual ha oído hablar de Agencia Pinocho sí, claro, claro incluso David Guzmán trabaja con nosotros también ahí en Universo Centro él y Juan Miguel Villegas en crear una Agencia Pinocho ahí en un momento creció bastante en otro momento uno de los dos viajó y quedó un poco digamos quieta durante un tiempo la iniciativa pero ahí sigue con su Agencia Pinocho o a los que no la conozcan es un poco inventar las noticias que no tienen mucha trascendencia supuestamente hechos que se encuentran en la ciudad y que parecen intrascendentes y que ellos lo redactan a manera de noticia de la Agencia de Pensa muy 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 bacala la iniciativa y creo que aquí ha cogido mucha fuerza un portal de noticias falsas llamado actualidad panamericana creo que Agencia Pinocho hacía algo parecido a cualidad panamericana de una manera más literaria si se quiere más doblesca si se quiere y es un juego para ver una imagen en la calle no sé la persona que está recogiendo un colchón que quedó perdido y redactar una pequeña agencia y redactar una pequeña nota de Agencia de Pensa sobre eso una iniciativa de Agencia de Pinocho Pascual aprovechando yo te quería preguntar antes hablábamos del autor del hombre que no quería ser padre ayúdame Cristina con el nombre Alfonso Buitrago que colabora contigo y que en el club de lectura internacional Medellín Barcelona leyeron este libro eso es un libro editado en el fondo editorial de la alcaldía de Medellín que me parece una cosa como a resaltar aunque solamente sea explicarlo aquí como la alcaldía de Medellín tiene unas becas para la creación y que promueve la escritura de novelas inéditas a escritores noveles una cosa que por ejemplo aquí al menos en Barcelona sería de difícil justificación y más por las fechas en las que estamos ¿cómo valoras esa iniciativa de la alcaldía? Bueno ha sido una iniciativa interesante y hay digamos en varias categorías hay para cómica hay para novela hay para crónica incluso el universo centro tiene también digamos un estilo de comunicación periódica creo que funciona bien y justo en una de crónica ganó un amigo después me convirtió un amigo después de eso cuando Guillermo Romero escribió una crónica sobre la plaza sobre el matadero que llamamos aquí de la ciudad donde su papá ha trabajado toda la vida que es una crónica un poco centrada en el camión de su papá un camión que ya tiene 40, 50 años y cuenta todo lo que pasa en el matadero o en la plaza de la ciudad digamos que aparecen textos los dibujos de esa iniciativa crónica y leí cuando leí 40 o 45 textos y te aseguro que había 5 que merecían estar publicados o sea que creo que vale la pena creo que lo están haciendo bien y funciona porque están saliendo escritores nuevos no es un asunto simplemente que vamos a cumplir con un presupuesto que se van a quedar en unas cajas allá sino que creo que está dando resultado porque está saliendo gente como decía antes que todavía Barcelona o Medellín están esperando la novela que nabe la ciudad ¿cuál para Pascual que Medellín todavía debería estar narrada y no se ha narrado que ciudad bueno supongo que muchas Medellín ¿cuál Medellín cree usted que sería bueno de narrar que todavía no está lovelada? no está lovelada ¿y qué pensaba eso? pensaba eso leyendo 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 y hablando de los libros sobre la ciudad y creo que falta ese dominio que te digo hay en algunos de los barrios por 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 este grupo de de pillos que de alguna manera hacen parte también de esos barrios es muy difícil de de combatir de alguna manera porque son los primos los sobrinos los hermanos los amigos que tienen un entramado familiar un entramado social que hay muchas veces en Medellín terminan esas capturas en los barrios terminan en una especie de azonadas públicas contra la policía porque hay un hay un mundo que se creó ahí que se protege ahí y que es muy difícil que la policía intente de mantener de un día parado no se trata de capturar aquel se trata de romper como ese entramado que se creó ahí por fuera del estado mientras el estado estaba ocupado en otras cosas ahí digamos se crearon unos valores y se creó un orden absolutamente distinto lo que retratar ese orden de esos barrios es algo que falta un amigo que trabaja en televisión me contaba que hace más o menos seis meses estuvo para uno de sus guiones de las páginas de televisión que está haciendo en uno de esos sitios donde vive o donde despacha digamos uno de esos capos de barrio capos de barrio que está sentado en una tienda simplemente esperando reportes de gente que le llegue la idea tal cosa esto tal cosa aquel tal cosa lo otro ese pequeño entramado social que se crea ahí ese mundo del capo no simplemente la vena del sindicato sino como ese mundo social distinto bajo un poder distinto que se crea ahí lo que falta por contar y sería muy tensado ¿hay más preguntas? lo que quería decir es que las novelas de Fasio Lince bueno es una saga familiar pero también tenemos que tener en cuenta que están escritas desde un punto de vista por decirlo de alguna manera más de la burguesía porque la mayoría de la gente escribe de lo que sabe de lo que le pasa exactamente entonces es decir y ¡Gracias! Lo ven de otra manera, pero es más lucida, es más duro la contra. Ellos lo pasan de otra manera. Sí, no, mira, realmente uno, digamos, de los grandes problemas que tiene la literatura latinoamericana es que corresponde a su propia realidad. Y la realidad de América Latina es que el que está de cierto nivel económico hacia abajo no tiene tiempo a escribir. O sea, no tiene posibilidad de educación, no tiene tiempo. A veces tenemos la suerte de que surgen autores que son como capaces de pasar esta barrera y de ahí entregar los libros que cuenten como un mundo que está sin contar. Pero realmente desde casi toda la gran literatura de los últimos 30 años de América Latina está construida por gente que tiene una buena posición social y que solo puede escribir de eso porque eso es lo que conoce. No sé si en Medellín hay algún caso de un escritor que haya salido como de los barrios y haya podido dar como una obra importante. Hay un caso de un poeta, un poeta que era, digamos, albañil, trabajaba en la construcción. Ella es un señor debe tener 65, 70 años y su libro lo llama La parte alta abajo. Y es un libro bien, bien interesante de poemas de barrio, ¿no? Un retrato de barrio incluso antes de que se desatara toda esta evidencia. Un retrato de barrio que es más del parche de pelados en la esquina tomando marihuana antes de que vinieran, digamos, antes de que apareciera la figura del sicario, digamos. El libro, mire, se llama El Hombre y son pobres muy buenos. Muchos incluso, yo recuerdo, retrato de esos partidos de fútbol callejeros. El jugaba de Canero, es uno de esos poemas famosos. Y que tiene una visión muy, muy, muy real. Ahí sí la siente uno muy cierta de lo que pasa ahí en el barrio. Pasa algo parecido con un pintor también de aquí, de Castilla, del occidente de la ciudad, Predicerno. También consolidado ya, empezó, digamos, hace 20 años. Y también dio una mirada desde allá muy interesante desde el barrio. Y cada vez más en los barrios hay aquí pelados haciendo escritura, graffiti, hip hop, poesía. Yo creo que vamos a tener, ya tenemos incluso versiones desde allá, ¿no? versiones de las ciudades desde allá, escritas, cantadas, pintadas, pero desde allá. Sí, eso es un tema que es difícil, porque es un tema que corresponde a la forma como se desarrolla el continente. O sea, mientras el continente no logre que todas estas poblaciones que están en la pobreza, den ese salto, sin tengan más acceso a la educación, tengan tiempo. O sea, un pobre colombiano no se puede poner a escribir porque no come. Entonces, digamos, a estos autores tampoco se les puede juzgar porque hay en esta visión, porque finalmente, pues eso es lo que ellos saben, eso es lo que conocen. A mí, por ejemplo, el día que tú mencionas ese tema, me aburre profundamente mucho esta literatura, porque yo sí crecí en un barrio. Digamos que yo sí crecí en un barrio, en barrios muy populares. Y cuando yo leo, por ejemplo, Rosario Tijeras, a mí Rosario Tijeras me defrauda, porque es la mirada de un rico sobre la vida de una sicaria en un barrio pobre. Y aunque la novela está bien construida y es divertida o no se lo pasa bien, a mí siempre me queda sabiendo a qué es una mirada exterior a un problema, que por eso también finalmente recurre al tópico. O sea, hay muchas cosas que se resuelven con el tópico porque Jorge no conoce suficientemente el entorno de ese personaje que crea. Pero es imposible, es imposible. Yo creo que apenas ahora que el continente está empezando a tener como unos niveles más altos de educación y que están teniendo como la posibilidad de que mucha gente salte del barrio, de la universidad y tenga posibilidades de escribir, podemos tener esa mirada. Yo creo que, con perdón, yo creo que la novela que falta por escribir de ella es de la gente que ya, digamos, sigue, allá sigue habiendo la misma violencia, ¿no? Ha bajado relativamente después de la muerte de Pablo Escobar, pero sigue habiendo la misma violencia. En Medellín hay diarios los homicidios que hay en un año en Barcelona, ¿eh? Diarios. Si hay ocho homicidios, diarios. Bueno, yo creo que nuestros niveles de violencia han cambiado, son distintos. Y desde aquí, incluso tendremos a decir o a considerar que nuestra violencia es igual a considerar que somos una ciudad inundada por la sangre. Si usted mira los datos, Medellín llegó a tener en los años 90 5.600 homicidios en un año. Y en Medellín el año pasado tuvimos 600 homicidios. O sea, en el año pasado tuvimos cerca del 10% de los homicidios que tuvimos en el peor año de los 90. O sea, que la ciudad sí ha cambiado de alguna manera. Tiene problemas y tiene problemas de violencia y tiene problemas de control territorial, de poder por ellos y por ejemplo a más. Pero la violencia que vivió la ciudad en los años 90 es una cosa desmesurada y una cosa que Medellín no está viviendo en este momento. No estoy de acuerdo, porque también voy allá, yo soy de Colombia y voy allá y yo lo veo y lo veo en los periódicos y lo veo en muchas partes, desde que trabaja en los hospitales o lo que sea, ¿no? Pero bueno... No, aquí no se trata de estar de acuerdo, no, se trata de mirar las cifras. Si usted mira las cifras de medicina legal, son las más confiables y las mira año a año, listas de los datos, usted mira cuántos homicidios hubo en los 90 y cuántos hay ahora. Bueno, es que no son estadísticas, que son números que se pueden mover. Sí, pero también es cierto que la ciudad, por lo que cuentan, yo el primer viaje que hice fue 2010, pero conocí Colombia en el 93, 20 días me parece, después de que muriera Pablo Escobar. Y lo que es cierto es que Medellín es una ciudad que se ha transformado de arriba a abajo, quiero decir que algo de cambio en el sustrato que sostiene la violencia, yo creo que sí que ha cambiado. Sí, pero es una contradicción, porque él mismo, bueno, el señor que está en la pantalla, está diciendo que justamente en los barrios hay estas cancillas, que es todo nuevo que se ha creado, que es estilo italiano, estilo magia italiana, ¿no? Entonces la gente vive ahora en ese control, bajo ese control en determinados barrios. O sea que se está acabando y no se está atomizando. Se está yendo a más pequeño y controlado por este o por lo otro, ¿no? No, es imposible, es imposible negar el control territorial de algunos barrios, de algunos barrios, y es imposible negar que Medellín tiene problemas de violencia y que hay grupos ahumados que manejan mucho dinero y que manejan un nivel de violencia alto que mandan en algunas partes, es imposible negar eso. Pero es imposible negar que nuestra violencia en este momento es distinta a la de hace 20 años. Eso creo que sin duda. Yo viví en Medellín en los años finales del 80, en buena parte de los 90, y me tocó vivir en una ciudad que mantenía el toque de queda. Nosotros rumbiábamos al final del bachillerato en las casas de los compañeros porque no se podía salir después de las 9 de la noche. Esa no es la ciudad que estamos viviendo ahora, ni la ciudad de 5 mil homicidios pagando. Y nada, esto es un tema muy complicado porque realmente todos quisiéramos que el continente en general, yo no hablo de Medellín solo, uno puede hablar desde Ciudad Juárez hasta la Patagonia, que hay conflictos en todas partes. Entonces quisiéramos pensar en un mundo ideal, ¿no? Sí. Pero yo creo que también es injusto, es injusto exigirle a América Latina las cifras de Europa. O sea, yo creo que lo que hace Pascual que es contextualizar, decir, bueno, en los 90 teníamos tantos crímenes, y hemos llegado al 10% de los crímenes, es una cosa que hay que ver con buenos ojos. O sea, claro que yo quisiera que no hubiera 700 crímenes en ninguna parte, o sea, pero yo creo que, y lo llevo también al campo literario, así como podemos decir, bueno, la ciudad va evolucionando y va logrando como una cierta normalidad, que no es la que uno ve aquí, pero que es una cierta normalidad respecto a sí misma, yo también lo veo en la literatura, y por eso quería que Pascual hablara de otros autores. Mira, hoy en día en América Latina, cuando yo crecí, cuando yo empecé a leer en América Latina había 20 autores, o sea, uno cogía desde México hasta la Patagonia había 20 autores, porque era un continente sin educación, cuando yo crecí el analfabetismo era del 35% en Colombia, pero hoy en día no lo hay, ¿sí? Hoy en día para medio tener un panorama de la literatura latinoamericana uno tendría que leer por lo menos 200 autores, y aún así se le quedarían autores por fuera. Entonces, aunque hay muchos conflictos, aunque hay muchos líos, yo sí veo el continente con una mirada en perspectiva optimista, creo que vamos logrando muchas cosas, quisiéramos lograr más, pero fíjate que cuando antes en Colombia solo existía García Márquez, hoy hablamos solo de los escritores de Medellín y no alcanzamos a hablar de ellos. Bueno, pues yo creo que es una buena reflexión para terminar esta sesión sobre literatura, yo creo que ahora lo más importante, bueno, como siempre decimos, es una frase que vamos, pero yo creo que es así, es ir a los libros, seguir explorando estos autores que de los que nos han hablado nuestros tres invitados, recuerden que tenemos la biblioteca, también acá se han los amigos del librerío de La Plata, una librería especializada en América Latina, que han traído libros de Fernando Vallejo, de Juan Franco, de Torabar, está el libro también de Sergio, si quieren aprovechar para que también se los firme. Bueno, en fin, yo agradezco muchísimo el nombre de la Casa Pascual, que ha separado este rato para nosotros, Pascual, mil gracias a Sergio, por supuesto. Quisiera, para que no terminamos con una discusión sobre estadística de asesinatos, terminar con un pequeño fragmento de un poema de José Manuel Arango sobre Medellín, se llama Ciudad, esta es una ciudad amurallada entre montañas, uno mira en torno, alzando la cabeza, y ni solo la línea azul de los montes, lejos, sus picos, es el borde de una copa quebrada, y en el fondo de la copa está la ciudad, ensimismada, dura, hablo de la ciudad que amo, de la ciudad que aborrezco, mientras anochece sobre los búcaros, en las laderas, en la boca del perro, en sus dientes, mientras anochece en el hueso seco y en el corazón. ¡Qué bueno! Muchas gracias. Muchas gracias Pascual, a Sergio, a Juanjo, a todos ustedes, y recordarles la próxima cita, el domingo el concierto, y el lunes una mesa sobre Medellín, y proyectos culturales con impacto social. Gracias. Gracias. Un placer. Chao. Chao Pascual, hablamos entonces hermano. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias hermano. Gracias. 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 Gracias.